Mira, ahí estoy yo, soy verde Ok, ya voy a cambiar este pinche skin de arma que también ya me tiene hasta la verga Yo soy más de asesino ¡No, la verga, este pendejo! ¡No, la verga! Saco un pedo ¡Aye, no me dispares! Tengo sentimientos al igual que tú Ese pinche sonidito Siento que estoy disparando O sea, no sé cómo son las armas de verdad, pero Al menos a mí me gustaba más el sonido que hacía en otros Halo Como en Halo 3 o incluso Halo 4 Sonaba más metálico, más pistola No pistola de plasma ¡Uy! De pendejo, vuelve aquí ¡Oh, se la pegué! ¡Oh, se la pegué! ¡Oh, no, sí se la pegué! ¡No, no lo voy a alcanzar! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Pues cómo no le iba a dar perfecto! El bateo iba en línea recta O sea, ya me metió con gente más De mi nivel, güey Y no me metió con un pinche ¡Hala! ¡Ah, pensé que estaba muerto! ¡Ah, ahora sí estoy muerto! Tú contra mí, Simón Yo te la, te me la pegas Y me la pegas ¡Ay, mira quién llegó! ¡Ah, tu pinche abuelas! ¡Carajo! ¡Oh, ho, ho, ho! ¡Instantánea! Las granadas de plasma aquí hacen muchas, muchos milagros ¡Eh, pendejo, te vi! ¡Otra vez! Pues este pendejo parece que me está siguiendo ¡Bendita la luz! ¡Ah! ¡Puto! Creo que ese pendejo viene para acá ¡No! ¡Joder! Tengo que asesinar, güey ¡Chinga la madre! ¡Muerte! ¡Chingado! ¡Estúpida larva! A ver Vamos a emplear todo nuestro conocimiento de asesinos Nada es verdad y todo está permitido 346 minutos más tarde A ver Acércate, sin miedo Nada más te quiero asesinar Tampoco es tan grave Vente Quiero clavarte mi cuchillo del amor en tu pinche vagina del odio Y enseñarte lo que significa amar Y ser amado ¡Ches culoos! ¡Órale perro! ¡Toma! 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 ¡Me metió un disparo en el dedo gordo del pie! ¡Me morí! Eso se le llama robar con estilo ¡Aaaaaaah! ¡Toma! ¡Toma perro! ¡Los dos pa' una esquina! ¿Otra vez? ¡Órale perro! ¡Mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam ¡Pachinga tu madre! ¡Déjame en paz! Busca corazones. ¡Pinches nombres tan extraños! Lámpara de arco. ¡Latigazo! Cañón electromagnético. ¡Presa retorcida! No tengo esta, la garra de berserker. ¡Escopeta! ¡Legislador! ¡Fue glorioso! Juramento. ¡Escopeta de dispersión! ¡Cosa odiosa! ¡A los balos de estos! ¡Muchas manajeras! ¡Muchas manajeras! ¡Chócalas! Ya les digo que ahorita jugué una. Me fue de la verga. Bueno, no me fue de la verga. Al principio sí me estaba yendo de la verga. Y con movimientos certeros y habilidad chingonona, me mataron. Bueno, habilidad chingonona me pasé al segundo lugar. O sea... ¡Oh, el pendejo! ¡Lista verga! ¡Oh, por no! ¡Otra cerveza, mi cero! ¡Eh, pendejo! ¡Deja eso! Voy a hacer la técnica con volumen. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo pude fallar! ¡Oh, Dios mío! Me he dado cuenta de algo muy interesante. Cuando estoy peleándome con uno, llega otro, no le dispara a él. ¡Me dispara a mí! ¿Qué pasó, pelucín? Si esa yo te la creé, esa yo te la inventé. ¡Mierda! Me pregunto a quién le estará la tra... ¡A la verga! Me pregunto por qué mi perra estará labrando. ¡A la puta! ¡Opa! ¡Te vi perra! ¡NANI?! ¡Ay, uy! ¡Me lo robo porque soy una verga! ¡Ah, mi perro ladra! Ok, no, me tiene que ser asesinado, estaba aquí. ¡NANI?! ¡¿Pero que no hagas?! ¡Oye, puedo ganarlo! ¡No mames! Y si no gano, por lo menos diré que di batalla. ¡Eso se pasa lo mismo! Ahora le pete todo a mí, no me va a saber por la ventana. ¡Cingo fuertes para ganar! ¡Ah! ¡Ahhh, soy un pendejo comienzo de hoy! ¡Oh, si lo maté! Fuerte No, nada para allá No, se maté un pendejo, no mames ¿Qué? ¡Muerte! Ah, gracias Jesús, lo logré Ah, mi corazón, mi corazón está rindiendo No mames Me muero Te juro que no pensé que lo iba a lograr No mames Chinga tu madre Por eso no me gusta ir ganando No mames No mames No mames No mames No mames No mames